Buenos días, Cristo viene, Cristo viene y parece que nos estamos olvidando de poder acercarnos a Él nuevamente. Necesitamos volver a la presencia del Señor. Tenemos que recordar que vino Jesucristo a hacer un sacrificio inmenso para darnos la salvación, ¿verdad? El sacrificio que fue dado en la cruz, del cual Él resucitó al tercer día y está en los cielos. Y prometió y dijo que volverá por su pueblo, por un pueblo arrepentido, un pueblo consagrado, un pueblo en santidad, un pueblo que espera y cree que Él es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro Salvador. Las cosas están pasando últimamente, en estos últimos tiempos. Las cosas están poniendo más y más, más cada día visuales. Para aquellos que no creen o no creían que Dios es real, que solamente era un hablar o un decir de boca, que Dios viene, Dios viene, no, Él viene, Él ya está cerca, está esperando por ti. Y todo se está dando, todo se está diciendo en las noticias, está que la tierra incluso aceleró la rotación y los días de ahora se han vuelto más cortos. Si tú te fijas, cada vez que te acuestas dices, qué rápido pasa el tiempo. Es por eso, porque la palabra del Señor dice que si los días no se acortan, ni a unos escogidos se salvarán. Entonces, estamos siendo advertidos y estamos siendo alcanzados por la gracia y misericordia de Dios. Cristo viene, Cristo viene, pueblo. Señor es maravilloso de las persecuciones en Israel, para los que predicamos su palabra. Las persecuciones en California, en Estados Unidos, para los pastores, para los predicadores. Ya, Cristo viene. La policía está parando a todo el mundo, para aquellos que predican su palabra, aquellos que dan el evangelio de la salvación. Deja de escuchar mentiras del evangelio de prosperidad, donde te dicen que vas a ser próspero, donde te dicen que vas a tener abundancia, donde te dicen que vas a tener abundancia en tus manos. Bueno, sí, el Señor es abundancia, pero es mentira que te están diciendo que primero tienes que arrepentirte y venir y volverte al Señor. Primero tienes que buscar del reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. El Señor no cobra, ni te cobrará por escuchar su palabra. Deja de pensar que dando el diésimo, donde lo ofrendas en cantidades, vas a entrar al cielo por comprar, eso es un pecado. Ahora, arrepiéntete de corazón, volvete al Señor de tus malos caminos. Entregale tu corazón a Cristo. Ora, limpia tu mente, tus pensamientos. Ora por tu familia en el nombre de Jesús. No escuches más palabras de prosperidad. Porque el Evangelio de Cristo, desde el principio, desde que Jesús vino, era arrepentidos porque el reino de Dios está con vosotros cuando él estaba aquí. Arrepentidos, dice el Señor. Y nos dejó al Espíritu Santo como consolador. Gracias al Espíritu Santo hemos podido recibir y ver su gloria y su gracia con nosotros. Ven, ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Vuelvete al Señor. Vuelvete de tus malos caminos. Y vuelve a Cristo. Ven a Cristo, en el nombre de Jesús. Te animo, te aliento. Cristo viene. Y las cosas que están pasando en el mundo son tan inmensas. La Biblia habla del río Éufrates. Ya está seco. Seremos azotados tan inmensamente en esta tierra. Por su palabra, porque la palabra lo dice. Imagínense ahora que las aplicaciones mundiales y las cosas tan tremendas que se vienen para todos los países, empezando por el nuestro, Honduras. Honduras va a recibir una gran sanción política por los Estados Unidos. Honduras va a ser presionado tan fuerte en nuestro país por solamente hacer tratos con China. Porque a Estados Unidos no le gusta. Porque a Estados Unidos quiere mantener el control. Quiere pensar que es la potencia mundial cual no lo es. Honduras va a sufrir porque hemos sido y está siendo pisoteada como el patio trasero de Estados Unidos. Cuando somos una nación independiente. Porque nuestros gobernantes no entienden el gran poder que tiene nuestra nación, nuestra tierra. Tenemos la gran capacidad de poder, como tierra hondureña, de poder reclamar a los países que están usurpando nuestros materiales. Por ejemplo, Canadá. Canadá está usurpando nuestra tierra. Está en todas las minas de oro. Y como pueblo hondureño tenemos el derecho de exigir a ese país, Canadá, de que nos dé, fíjense bien, nos dé permisos de trabajo para que podamos venir a trabajar a estos países. ¿Por qué? Porque ellos están explotando nuestros recursos naturales. Están entrando a nuestro país y ese oro que están sacando, están volviendo por nuestra economía. Están devaluando más y más nuestra moneda, que es el oro que Honduras necesita para que nuestra moneda pueda salir adelante. Y eso los políticos lo saben. ¿Por qué les hablo de política y también de Cristo? Porque es correctamente, porque nuestro pueblo siempre agacha la cabeza y no tenemos que agachar la cabeza. Porque el Señor no es justo como cabeza, sino por cola. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pueblo hondureño, escucha, gente, pueblo, amigos. Busca por todos lados información. Cristo viene, arrepiéntete, vente al Señor. Señores, Estados Unidos va a caer. Rusia no va a cesar. Vienen grandes dificultades para todo el mundo. Preparémonos en el nombre de Jesús. Padre bendito, vamos a hacer una oración, Señor. Bendice, Padre, a las personas que van a ver este video, Señor. Tócale sus corazones, Padre. Que entiendan que tu venida está cerca. Que entiendan que solamente tú puedes salvar esta tierra, Señor. Solamente tú puedes salvar esta tierra. Hace entender, Padre, en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu Santo, Padre, que es el consolador que tú lo has enviado para nosotros, Señor bendito. Que ellos puedan aceptar, Señor. Y arrepentirse de sus malos caminos y volverse a ti, Señor. Y entregar su vida a ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor bendito. Oro y te lo pido, Señor, que sea a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, Amén. Cristo viene, Cristo viene.